La verdad es que es una emoción inexplicable porque realmente nos costó llegar a primera edición, o sea fue mucho trabajo que tuvimos, pero pues cuando lo logramos pues fue como una satisfacción y como un descanso de que ya, se logró el primer objetivo y pues ahora vamos por el primer. La verdad es que el primer reto que tenemos ahorita es mantenernos y pues también es un reto pues como lograr toda esta transición que pues si bien es complicada de pues de segunda división a ahora estar en primera división y jugar contra equipos que son muy buenos, entonces manejar como esa transición de emociones, de técnica y a nivel de juego pues es muy grande. ¿Qué esperan en esta temporada? Pues primero que nada mantenernos y yo creo que pues cada quien esperemos dar lo mejor de nosotras y es como un reto personal también de que pues como deportistas pues dar el ancho de lo que es jugar entre los mejores equipos del país.